Yo nunca describo el fenómeno de la corrupción. Lo que yo describo es la causa de la corrupción. ¿Y quién me sigue? Nadie. Porque yo señalo las causas de la corrupción, que están donde van a estar. Porque donde no hay separación de padres hay corrupción. Y he citado fuentes indiscutibles, pero eso nadie hace caso. Aquí se habla de todo, de variar la contratación, dicen los informes de transparencia que ayer puse de relieve. La falsedad de la institución no gubernamental de transparencia es falsa porque no describe, como dije ayer, los índices de corrupción, sino los índices de percepción por los votantes del grado de corrupción existente en su país. De percepción. Y luego se mete en camisa de once varas, donde no lo llama nadie, y señala entre las causas de corrupción todo lo que son consecuencias o cesorios. Y ni una sola vez el verdadero motor de la corrupción, que es la separación de poderes. De eso ni se habla. ¿Separación de poderes? Claro, naturalmente. No es que el poder corrompa siempre, ya dije ayer. No, no. El poder absoluto o relativo se corrompe si enfrente no hay otro poder que le disputa el terreno. Otra ambición igual que la de ella que quiere robar a él, quiere corromperse a él. Otro. Y cuando hay dos que quieren robar, disputarse una sola mujer, por ejemplo, o un solo hombre, dos mujeres, si se disputa por un mismo botín, pues si están separados por el mismo botín y están frenados uno y otro, no se lo pueden llevar. Ese empate, esa vigilancia mutua, esas ambiciones incompatibles entre sí, pero recíprocas, tiene una frase que repito mil veces, es lo que permite dormir tranquilos a los ciudadanos. Mientras no sean las ambiciones las que vigilen a las ambiciones, no hay nada que hacer para impedir la corrupción. La democracia, que es separación de poderes, es lo único que puede combatir la corrupción. Estado de partido, una invitación a los partidos para corromperse. ¿Por qué? Porque lo han hecho órganos del Estado, son inatacables, son funcionarios del Estado todos, y todos corrompidos. Mientras que el funcionario por oposición en la carrera administrativa, eso, normalmente ahí no hay corrupción. La corrupción, ¿dónde está? En los dirigentes del Estado. ¿Quién dirige el Estado? Los partidos estatales. Sí, sí, PP, PSOE, sobre todo. ¿Y ahora quién? Podemos. ¿Qué aspira Podemos? A participar en la corrupción. Y Ciudadanos, aunque no lo sepa, también, como nace de improviso, fuera de su terreno normal que era Cataluña, se ha trasplantado a las tierras castellanas o españolas o andaluzas, donde no tiene antecedentes ninguno, ha tenido que improvisar de la nada unos votantes que no tienen estructura de partido, que no se conocen unos a otros. Ahí es una escoria de los que huyen de otros partidos entrando en Ciudadanos en Rivera, que es una espuma, como las mismas de Podemos, espumas negras. ¿No veis la diferencia tan enorme de calidad humana que existe en los partidos que se dicen de izquierda siendo mentira? ¿Cómo puede ningún partido ser de izquierda cuando no hay libertad? Así, cualquiera. ¿De boquilla? Pero ¿cómo? Tú y tú y tú, todo el mundo puede ser de izquierda más que nadie. Si no hay libertad, ¿cómo pruebas que eres de izquierda? No, no se puede ser ni de derecha ni de izquierda mientras no haya libertad política colectiva. Sí, se puede ser, claro, todo el mundo de derechas. Sí, porque ¿qué es la socialdemocracia? La versión de derechas de lo políticamente correcto. ¿Y qué es lo políticamente incorrecto en Europa? Una fórmula copiada de Estados Unidos, porque no es ni siquiera europea. ¿Y cuál es lo políticamente correcto en Europa? Averiguar. ¿Qué es en España? En Europa se me dice, bien, lo digo, averiguarlo de manera irónica, porque vamos a partir de España. ¿Qué es lo que es políticamente incorrecto en España? Que la derecha diga lo que molesta a la izquierda. Eso es lo incorrecto. La derecha tiene que decir todo de tal manera que agrada a la izquierda. Y como izquierda no hay ninguna, llamada izquierda, ¿qué tiene que decir? Todo aquello que agrada a la derecha. Esa es la herencia del franquismo. Y si dudáis de mi expresión, leer la literatura de Estados Unidos. Que es la que inventa esa fórmula y es la que le explica. Sí, sí, la fórmula es exactamente lo que digo. Lo políticamente correcto es no decir lo que le molesta al adversario. Y según el que sea el adversario puede decir lo contrario según quien esté en el poder. Lo políticamente correcto es dar la cova al poder. Punto. Ahí meto a toda la prensa, a todos los grandes grupos financieros, bancos, empresas industriales, el IBEX. Todo eso es lo políticamente correcto. Por eso apoyan a Rajoy. Que hay corrupción y que le importa a ellos. Es que creéis que eso puede asustar a los bancos o a las grandes empresas. Pero si toda su vida han estado dándose golpes unos a otros, pegándose para coger los millones y obtener los primeros impuestos. Eso es al contrario. Es una señal de confianza. Saber que un político es corrupto y roba da confianza a la gente rica. Porque piensa, uy, este ya de los nuestros. Este ya no nos ataca. Sus intereses son los mismos que los míos. ¿Y quién es quien roba en España? Todo el que alcance el poder. Sea quien sea. Porque la naturaleza del poder es la de corromperse. Porque la naturaleza humana se corrompe. Y la corrupción empieza mucho antes que en el dinero. Y en la materia empieza con el espíritu. La corrupción es siempre una corrupción espiritual. Así comienza la corrupción. Es decir, tiene que haber una corrupción moral previa a la corrupción económica. Si no, la económica no se produce. Cuando después de la muerte de Franco se constituye la oligarquía, está el clima cantado, pregonado, para que se produzca la deslealtad y la traición de unos a otros. Si traición en el modo de vestir, se quitan las chaquetas de pana y se ponen corbatas. Pues hoy igual. ¿No veis que Pablo Iglesias es una repetición de Felipe González? ¿Qué es lo mismo? ¿Sabéis lo que decía Felipe González? Cuando salió elegido en Surenne. Ahí están sus declaraciones en un periódico de Burdeo. Que su programa era nacionalización de la banca, depuración del ejército y de la policía. Felipe González. Dos años antes de estar prácticamente en el poder. ¿Y qué dice Podemos hoy? No se atreva tanto. Por eso he dicho que Podemos y Pablo Iglesias, su programa es la revolución pendiente de los falangistas. Por eso Felipe González, cuando triunfa con el socialismo, a quien atrae en masa es a miles y miles y miles de falangistas. Y lo que decía de nacionalizar la banca, reclamación falangista. Y hoy que se está repitiendo el fenómeno, ¿no lo veis? ¿Qué duraría Pablo Iglesias si está corrompido antes de empezar? ¿Crees que es normal que haya vivido con tanto dinero, con una apariencia de pobre? ¿Por qué? Pese a lo cual yo ya dije que su manera de ir a la zarzuela, a la audiencia del rey, con un pantalón bluche y una camisa blanca limpia y planchada, fue correcta. En cambio es incorrecto, pero lo digo una vez más, que el pobre chico este de Rivera se ponga chaquetones a la moda, italiano, con una hombrera dos veces superiores a sus hombros, con arrugas por todas partes. Eso es incorrecto. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? La manera de ser de un individuo, de una persona, se tiene que saber por su modo de andar, de vestir, de hablar, por sus gustos, por sus amigos. Eso es lo normal. Yo hablo de lo normal. Y hablo por la radio lo que se dicen en conversaciones privadas entre amigos, pero yo lo hablo en público porque me parece correcto que para conocer a las personas públicas hay que hablar de verdad de sus apariencias sociales y de lo que eso significa.